Reproducción celular. La multiplicación de las células de un organismo vivo se hace de dos formas. De forma indirecta, llamada mitosis, o de forma directa, llamada meiosis. La mitosis consiste en la división de una célula en dos iguales a ella. Este proceso se realiza en varias fases. En la profase, la membrana que rodea el núcleo se desvanece y el núcleo desaparece. Los centriolos se desplazan hacia los polos o extremos de la célula. En la metafase, los cromosomas se sitúan en el centro de la célula, mientras los centriolos acaban de disponerse para la siguiente etapa. En la anafase, los cromosomas se dividen y se desplazan a lo largo de las fibras hacia los centriolos. En la telofase, las fibras se rompen y la membrana celular se encoge hacia adentro. La célula queda dividida en partes idénticas. En la meiosis, el resultado de la división son cuatro células nuevas, cada una con la mitad de cromosomas de la célula madre. Este proceso ocurre en la división de las células reproductoras, cuyo número de cromosomas es menor al de las demás células. Gracias.